Cosa, cosa, cosa... Si Nicolás cree que le voy a quitar el trabajo a mi amiga, está muy equivocado. Prefiero quedarme sin trabajo antes de hacer algo así. Uy, pero por otro lado la constructora me necesita. Nicolás no es la persona adecuada para ser gerente de imagen. Y con cinta y de secretario eso va a ser un desastre. Ay, ni qué decir de mi papá. Es capaz de desfalcar la constructora con tal de complacer los gustos de su noviecita. No, Fernanda, no. No puedes hacer algo así. Cindy es tu amiga. Piensa. Pero por otro lado, la constructora es de la familia. Fer. Recibí tu llamada y vine volando. ¿Qué estás o tan urgente que tienes que decirme? Fer, tú no puedes hacerme algo así. Lo siento, Cintia. Pero hay casos donde los negocios pesan más que la amistad. Fer, escucha tu conciencia, por favor. Y la estoy escuchando. Me está diciendo que estoy haciendo lo correcto. Cintia, el mismo Nicolás me pidió que te despidiera. Él prefiere que yo esté a su lado. Seguramente porque confía más en mí ya que soy su hermana. ¿Y por qué no me llamó él? Porque preferí decírtelo yo, ya que somos amigas. No, Fernanda de las Casas. Tú y yo hemos dejado de ser amigas. Oficialmente soy tu nueva secretaria. ¿Contento? ¿Despediste a Cintia? ¿Eso no era lo que querías? No, no, no. Si te lo dije fue porque pensé que no ibas a ser capaz de decírselo. Bueno, ya sabes de qué soy capaz de eso y de mucho más, Nicolás. Quien me busca me encuentra. Y si quieren a la mujer fría y calculadora de los negocios, pues aquí estoy. Bueno, dime una cosa. ¿Cuándo quieres que empiece? ¿Hoy o puedo empezar mañana? Bueno, sí, sí. Tengo algo de trabajo acumulado. Me imaginaba. Bueno, voy a la casa, me doy un baño y voy para allá. Bueno, estaré en dos horas, ¿está bien? Sí, está bien. Oye, oye, monga, monga. ¿En serio despediste a Cintia o es broma? Lo hice y punto. ¿Me cortó? Pobre Cintia. Pobre de mí. ¿Qué? ¿La monga va a ser mi secretaria? ¿Eso se puede? ¿Es posible? Raro. Ay, esta puerta. Ay, al menos saluda, ¿no? Ay, con el lufa te di, ya, que me tengo que bañar. Me saco. Fernanda, por favor, no me ignores y atienda a tu marido, ¿quieres? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Para qué han sido hechas las mujeres? ¿Ah? ¿Para atender a su marido, qué? Eh, por favor, rapidito, hijita. A ver. ¿Y se puede saber de qué manera quieres que te atienda? Ah. Bueno. ¿Por qué se empieza por unos masajitos en los pies? Empieza por el dedo gordo, por favor. Ah, ¿sólo quieres unos masajitos en los pies? Ay, 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 estás en dosa. Bueno, si lavas mis calzoncillos con su quemadita de llanta, te harías una. ¿Qué cosa? Oye, ¿qué te has creído, ah? ¿Que soy tu esclava? Por si acaso hoy soy sobrecalificada para ser esclava, asistente, secretario o cualquier cosa que se le parezca. Y si he aceptado este trabajo, es porque no tengo otra alternativa. ¡Por eso! Y la próxima vez que me vuelvas a pedir que lave tus calzoncillos con quemada de llanta o que te haga unos masajitos en los pies, ¡te dejo sin chiquitingo por un mes! No, Fernanda, Fernanda, no, Fernanda, no, sin chiquitingo, no. ¿Qué le pasa? ¡Ay, qué me millas, mañoso! ¿Cierto que con este look parezco una diva de Hollywood? Bueno, si me pides mi opinión, Teresa... Este será mi look de ahora en adelante, Manu. Soy una estrella en ascenso. En cualquier momento puede venir el director de una película, tocar a mi puerta y proponerme ser la protagonista. ¡Y no me va a encontrar en facha! Yo prefería tu look anterior. ¡Ay, no, Manu! No. Esa Teresa terminó, la Teresa sumisa, dulce, que le decía así a todo. ¡Ya no más! Ahora yo seré... ¡Ay! No tengo un nombre artístico. ¿Vas a cambiar de nombre? ¡Pero por supuesto, Manu! Todas las estrellas de Hollywood tienen nombre artístico y yo no voy a ser la excepción. ¿De qué te estaba hablando? ¡Es que tengo demasiadas cosas en la cabeza! El facial, la pedicure, la manicure, la brasilera, todo lo que tengo que hacer para esta regia. ¡Ay, Manu! Es que yo voy a ser mucho más famosa que las actrices de Almodóvar. Mira, mira, Teresa, la vida de un periodista tampoco es fácil. Hay muchos riesgos que tomar. Manu, no vas a comparar a una diva del cine miserabilista con un simple periodista. No te quiero ofender, pero es la verdad. Manu, las cosas ya no van a ser como antes. Ahora toda la gente me va a acosar en la calle y ya no vamos a poder andar agarrados de la mano porque van a querer fotos conmigo, autógrafos, los famosos selfies. Por cierto, estoy molesta contigo. ¿Y yo qué he hecho? Porque todo el mundo quiere a Tere y tú no me has pedido ni un selfie ni un autógrafo. No, no, no. Seriedad, seriedad. Oye, ¿tú has venido a visitarme? ¿O a jugar con ese aparatito? Ya, ya, no seas chismoso, viejo. ¿Y qué hablas tanto con Teresita? ¿Y quién te ha dicho que estoy hablando con Teresita? Cuidado, que es la hija de Gilberto, mi amigo. No, no, no. Estoy hablando con una alumna. Ah, ya. Ah, hablando con una alumna. Sí, sí. Ahora los profesores hacemos asesoría vía WhatsApp. ¿WhatsApp? WhatsApp. ¿WhatsApp te voy a dar y yo voy a salir por... ¡Mentiroso! Viejo, es mi alumna Kerley que tiene un problema y yo le estoy ayudando. Ah, Kerley es tu alumna. ¿Y qué alumna? No sabes lo que es. No, 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 no lo tomes a mal. Digo eso de ella porque no sabes lo afanosa que es y lo inteligente que es. Y lo que más me gusta de ella es que es que le gusta el periodismo serio, como a mí. Si se deja guiar por estas manos, yo... yo creo que puede llegar a ser una gran profesional. Ahora, ahora un ratito, viejo, que quiero terminar. ¿Manolo? ¿Respeta a Teresita? Sí, sí, sí. Deja de hablar, que no dejas considerar. Si tan solo Teresita tuviera las neuronas que tiene la señorita Troncoso. ¡Pero hay lo que hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!